La inclusión de la sociedad civil en los procesos de vacunación contra el coronavirus es clave para lograr una mayor cobertura y transparencia en el plan de inmunización del MinSA, expone el epidemiólogo Leonel Arguello. El rol de la sociedad civil es en la participación de esto, pero además en el control social. O sea, todos sabemos que una de las graves debilidades de este país, por lo que hemos sufrido una serie de cosas a repetición en nuestra historia, es porque no hay control social. O sea, tiene que haber balance, ¿verdad? El gobierno puede tener un informe, la sociedad civil puede hacer otro informe que puede ser igual, mejor, puede decir lo mismo, puede decir otras cosas, ¿verdad? Pero el control social es fundamental para que las cosas funcionen, ¿verdad? O sea, no podemos seguir teniendo o fe, o porque yo creo, o porque este es mi partido. No, no, el control no tiene que ver absolutamente nada con confianza. Es un asunto de controlar. Bueno, en ese sentido, voy a ir rápidamente a explicar cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando vos creas un comité, ¿para qué creas un Comité Nacional de Coordinación? ¿Verdad? Y se supone que aquí ya está la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, vos lo querés para hacer el plan de vacunación. Tiene que tener la logística y el presupuesto, la cadena de frío garantizada y revisada, las vacunas, cómo vas a movilizarla. El monitoreo y rendición del gasto es fundamental, que tiene que ser público. A esta altura vos no sabes, por ejemplo, cuántas vacunas hay en el país y en qué lugares debería saberlo. El público debería saberlo. Señala que es importante la transmisión de una clara información de los beneficios de la vacuna para despejar cualquier duda en la sociedad. Hay que identificar y aclarar todos los rumores. Fíjense que hay países como Guatemala que tienen, por ejemplo, en algunos municipios, gente que recoge los rumores de la población y a partir de los rumores de la población, que la mayoría están y que no creen, que Dios los va a proteger, que no hay, que el COVID no existe, etc. Entonces, hacen ellos una campaña antirumor, porque el rumor mata vidas. Eso no lo tenemos. Esa es una cosa que se puede montar aquí y que la sociedad civil puede desempeñar un papel fundamental, ¿verdad? Para gestionar esos rumores antivacunas, registrarlos, analizarlos y diseñar esos mensajes antirumores. Todas las noticias falsas sobre la vacuna. Hay que estar continuamente diciendo lo que es falso y lo que es verdadero también y brindar la información de forma transparente y adecuada para evitar desinformación, desconfianza y daño. Recordemos que estamos en un sistema de salud donde ha perdido la confianza de parte de la población. Marcos Medina, Noticias 12.